Las mexicanas de Veracruz arrestaron a un grupo de policías municipales por su presunta participación en la desaparición de tres jóvenes. Hay una intensa campaña en redes sociales para dar con su paradero este incidente y otro que involucra a una joven víctima de violación. Tiene indignado al poblado de Papantla, como nos explica Jessica Cermeño. Nuevamente, policías mexicanos fueron detenidos por su supuesta participación en la desaparición de tres jóvenes. Esta vez en Papantla, en el norte de Veracruz, donde Noé Martínez, Alberto Uriel Pérez y Luis Humberto Morales llevan 11 días desaparecidos. Sus padres aseguran que sus captores fueron uniformados y tienen hasta los números de las patrullas que se los llevaron. Mi nuera ve cómo los bajan de la camioneta, o sea, cómo los bajan del carro, del coche en el que ellos iban. Les cubren con su playera la cabeza y los tiran al suelo. Tras la denuncia, medio centenar de policías de Papantla fueron reunidos y desarmados, pero sólo ocho quedaron detenidos. El fiscal veracruzano anunció su detención en conferencia de prensa. Los señalamientos frontales son en contra de policías municipales que presuntamente subieron a tres jóvenes a las patrullas. El estado con más reprobados en policía que están en funciones es Veracruz, donde el 35% de los policías estatales están reprobados y el 37% de los municipales. Pero esa no es la única emergencia social que se vive en Veracruz. Hace unas horas una joven denunció ante las autoridades que mientras se aprovechaban de ellas sexualmente, el hijo de un funcionario veracruzano la grabó. Ese video fue subido a las redes sociales. En las imágenes se observa a la estudiante semi inconsciente por el alcohol que había tomado esa noche y sometida por su agresor. Es el segundo caso de muchachos que abusan de jovencitas veracruzanas sin recibir ningún castigo. El primero ocurrió en mayo de 2015. La víctima fue Dafne, de 17 años, pero su familia recién se animó a hablar del tema públicamente porque su denuncia fue ignorada por las autoridades. Para esta activista, lo que ocurre en Veracruz es alarmante. Que este caso no hubiera sido posible si hubiera habido justicia en el caso de Dafne, porque entonces los chavos sabrían que hay límites. Debido a sus señalamientos, Morera recibió ayer una carta del gobernador veracruzano en la que le asegura que en Veracruz sí existe el Estado de Derecho. La respuesta me pareció tan cínica que me parece hasta cómica. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.